... ...para que salga la mujer... ...esta, vale... Buenas tardes nuevamente a todas y a todos... ...Cruz Roja se suma a esta inauguración... ...por el Día Internacional de la Mujer... ...y nosotras hoy traemos una presentación... ...del papel de la mujer en la Cruz Roja... ...antes de nombrar algunas mujeres que... ...que han tenido un papel importante dentro de la institución... ...vamos a hablar un poco de historia para situarnos... ...en los albores del siglo XX... ...los servicios de asistencia sanitaria... ...eran muy deficitarios en España... ...dependiendo en gran medida de instituciones benéficas... ...privadas y de la labor de diversas órdenes religiosas... ...dedicadas al cuidado de enfermos... ...como las hijas de la caridad o las siervas de María... ...en este contexto la Cruz Roja española decide fundar... ...por iniciativa de la reina Victoria Eugenia... ...un cuerpo de enfermera a semejanza de otros países de Europa... ...con la finalidad de desarrollar funciones de voluntariado... ...sociosanitario... ...llamado el cuerpo de dama enfermera... ...el periodo de existencia del cuerpo de dama enfermera... ...abarca desde la impartición de las primeras conferencias formativas... ...en 1914 hasta 1985... ...fecha en la cual... ...fecha en la que se extiende el cuerpo... ...siendo sustituido por el colectivo mixto... ...denominado el cuerpo de auxiliares sanitarios voluntarios... ...la labor de las damas de la enfermera... ...se desarrolla mayoritariamente en los hospitales... ...aunque también prestan servicio en otros centros... ...en otros centros... ...dispensarios... ...dispensarios... ...antituberculoso... ...ambulancia... ...en... ...en tiempos de paz... ...además se dedicaban a la promoción de la salud pública... ...y a colaborar en situaciones de emergencia... ...como accidentes, catástrofes o desastres naturales... ...y en situaciones de peligro epidemiológico... ...también es de destacar su intervención en tiempos de guerra... ...como el conflicto de África... ...y en el que también tiene un papel importante... ...o en la guerra civil... ...atendiendo a heridos... ...en los hospitales de la institución... ...son muchas las mujeres que de una manera desinteresada... ...han colaborado con su acción voluntaria... ...a ayudar a los demás... ...desde las propias mujeres del solferino... ...que socorrieron a los heridos con Henry Dunant... ...fundador de Cruz Roja... ...como organización de socorro desinteresada y voluntaria... ...hasta mujeres que actualmente emplea su tiempo libre... ...para que con su dedicación altruista... ...puedan ser cubiertas sus necesidades... ...a continuación... ...pasaremos a nombre a algunas de las mujeres... ...que han formado parte de la labor humanitaria... ...dentro de Cruz Roja Española. Bueno, pues... ...buenas tardes... ...antes de nombrar a esas mujeres... ...no puedo nombrar a todas las mujeres... ...porque son muchas... ...hemos elegido una representación... ...de algunas de ellas... ...deciros que aquí hemos traído... ...algunas cosas representativas... ...de... ...bueno, de la época... ...de hace ya bastantes años... ...que se utilizaban como materiales... ...para la ayuda humanitaria, ¿vale? Y como veis... ...todo es sanitario... ...el uniforme de las enfermeras... ...que es como un prototipo del uniforme que utilizaban... ...pero sabemos que hay otra serie de uniformes... ...que también se han utilizado... ...otros modelos... ...una camilla y un botiquín... ...¿vale? Y esa foto pues que es del 120 aniversario... ...de la Cruz Roja en España... ...bueno, y ahora voy a empezar a nombrar... ...a esas mujeres... ...hemos elegido cuatro, ¿vale? Son muchas más... ...pero por su papel que han tenido fundamental... ...dentro de la Cruz Roja... ...eh... ...voy a destacar a Concepción Arenal... ...¿vale? Este año se le ha hecho además un homenaje... ...a esta persona... ...eh... ...diplomada en Derecho... ...pensadora, periodista, poeta... ...y autora dramática española... ...encuadrada en el realismo literario... ...y pionera en el feminismo español... ...a lo largo de su vida y obra... ...denunció la situación... ...de las cárceles de hombres y mujeres... ...la miseria en las casas de salud... ...o la mendicidad y la condición de la mujer... ...en el siglo XIX... ...en la línea de las sufragistas feministas... ...y las precursoras del feminismo... ...colaboró... ...organizando en España... ...la Cruz Roja del Socorro... ...para los heridos de la guerra carlista... ...al frente de un hospital de campaña... ...para los heridos de la guerra... ...en Miranda de Ebro... ...y formando parte de la Comisión Central... ...de Señoras Hospitalarias de España... ...la siguiente... ...persona, mujer... ...es Juana de la Vega... ...fue una activista y escritora liberal española... ...casada con el guerrillero y militar liberal... ...Francisco Espos y Mina... ...fundó la Asociación de Señoras de la Coruña... ...cuya junta presidía... ...y cuya finalidad era la de cuidar a los niños expósitos... ...y asistir a los enfermos del Hospital de la Caridad... ...además fue presidenta de la sección de señoras... ...de la Cruz Roja en la Coruña... ...la siguiente persona, la siguiente mujer... ...es bastante destacada en la historia de la Cruz Roja... ...en España... ...y se trata de la Reina Victoria Eugenia de Battenberg... ...dedicada a Cruz Roja desde 1916 hasta 1931... ...su principal obra fue el Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid... ...consiguió despertar y animar en las damas... ...de la alta jerarquía social española... ...en anhelo de ayudar a los enfermos... ...con el trabajo personal junto con las limosnas... ...la Reina consigue grandes apoyos dentro de la institución... ...lo que le otorga mucho poder de gestión... ...organizándole incluso conflictos con la sección de caballeros... ...que ven cómo las asociadas gozan de mayores competencias organizativas... ...y reconocimiento social... ...el fin humanitario de la Reina en Cruz Roja... ...contribuye al reconocimiento social de la enfermería... ...como una profesión... ...y la última persona que nosotros hemos querido destacar... ...es María del Carmen Angolotti Mesa... ...duquesa de la Reina Victoria y condesa de Luchana... ...fue una aristócrata española... ...estuvo casada con Pablo Montesinos Espartero... ...tercer duque de la Reina Victoria y tercer conde de Luchana... ...coronel de caballería... ...fue dama de la Reina Victoria Eugenia de Battenberg desde 1911... ...organizó la actividad de la Cruz Roja española durante la Guerra del Rif... ...fue inspectora general de los hospitales de Marruecos español... ...entre los años 1924 y 1927... ...y presidenta de los hospitales de la Cruz Roja en España desde 1939... ...no sé si algunas habéis visto... ...la serie de En Tiempos de Guerra... ...pues la Reina Victoria y María del Carmen Angolotti... ...estaban ahí representadas... ...María del Carmen fue la que llevó y digamos... ...organizó y era la que llevaba el hospital... ...que se hizo allí en Marruecos y a todas las enfermeras... ...vale... ...destacar también que casi todas las que colaboraban... ...todas las enfermeras que colaboraban en Cruz Roja... ...eran de la alta aristocracia... ...eran personas nobles... ...que dejaban su vida acomodada... ...pues para servir como humanitarias... ...vale... ...al servicio de la Cruz Roja... ...hay otras muchas mujeres también... ...que se pueden destacar... ...como Elvira López Maurín... ...que fue la primera enfermera de Cruz Roja española... ...de la aviación sanitaria española... ...Manuela Cabero Morán... ...médica vicepresidenta de Cruz Roja española... ...Fernanda Calado Rosales... ...enfermera española... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...la foto esta que tenéis aquí a mi espalda... ...es... ...la foto de Nerva... ...o sea, esta es la Cruz Roja de Nerva... ...de hace 115 años... ...vale... ...dado que el papel a lo largo... ...el papel de la mujer a lo largo de la historia... ...quedaba relegado... ...destacando mayoritariamente la acción del hombre... ...no hemos podido recabar información... ...sobre mujeres con nombres propios... ...de las que destaquemos ahora su labor... ...en la Asamblea Comarcal de Nerva... ...conociendo que éstas se ocupaban fundamentalmente... ...de la asistencia sanitaria y cuidado... ...a personas heridas en la guerra... ...sabemos porque hemos hablado con personas... ...hemos preguntado... ...que los maridos, los padres, los tíos... ...los suegros, los vecinos... ...cuando venían buscando ayuda... ...para poder levantar a los muertos de la guerra... ...pues las mujeres iban y ayudaban... ...pero no tenemos un nombre... ...ni un apellido propio de esas personas... ...sí sabemos que había un grupo de mujeres que lo hacían... ...así pues en momento de cambio... ...de seguir avanzando para conseguir igualdad real... ...y efectiva entre hombres y mujeres... ...por lo que por medio de este acto... ...queremos visibilizar a las mujeres... ...reconociendo su papel... ...concretamente en nuestra Asamblea Comarcal... ...puesto que el 70% de los puestos de voluntariado... ...lo ocupan mujeres... ...llevando a cabo todo tipo de acciones y tareas... ...con los diferentes colectivos con los que trabajamos... ...personas mayores... ...infancia y juventud... ...personas en situación de vulnerabilidad... ...personas inmigrantes, etcétera... ...y ejecutando desde acompañamientos en domicilio... ...a la tercera edad... ...diversos talleres para personas mayores... ...actuaciones de calle para la sensibilización... ...y concienciación de la población... ...hasta movilizaciones de carga y descarga de alimentos... ...por tanto queremos prestar nuestro más sincero... ...y enorme reconocimiento... ...a todas esas mujeres... ...que dedican y han dedicado su tiempo libre... ...en llevar a cabo... ...una labor humanitaria de forma desinteresada... ...y al revista a través de nuestra Asamblea Comarcal... ...de Cruz Roja Nerva... ...desde su origen hace ya 115 años... ...hasta la actualidad... ...hemos elaborado un diploma... ...de reconocimiento... ...que plasmaremos en una placa... ...¿vale?... ...y situaremos en nuestra sede... ...para que todas las personas que nos visite... ...puedan visualizar dicho reconocimiento... ...porque creemos... ...que es importante... ...que ya que nunca se ha hecho... ...o creemos que nunca se ha hecho... ...este reconocimiento... ...a todas esas mujeres... ...que desde hace ya bastantes años... ...llevan haciendo esta labor... ...en nuestra Asamblea... ...pues creemos que ya es el momento de hacerlo... ...y hoy aquí... ...queremos hacer ese reconocimiento... ...Lucía y yo... ...bueno, y nuestra Asamblea en general... ...nuestros voluntarios... ...a esas mujeres... ...entonces vamos a hacer... ...que un diploma... ...con unas palabritas... ...en una placa... ...la pongamos allí... ...y todo el que vaya... ...pues lo pueda visualizar... ...y nada... ...hasta ahora... ...aplausos... 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 ...aplausos...